Pero no utilice la gracia para seguir en el pecado ni en el mundo ni lejos de Dios, no consagrese a Dios Valore la gracia, Cristo hizo el único sacrificio válido para nuestra salvación Fue el que se efectuó en la cruz del Calvario derramando su vida y su sangre Alguien valora ese sacrificio levantando su voz y diciéndole gracias Señor por tu muerte Que el mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí Reciban todos un fuerte abrazo en el nombre del Señor, bienvenidos una vez más a la casa de Dios Gracias por venir y saludamos a todas las personas que escucharán este mensaje posteriormente a través de los medios digitales Gracias por ayudarme a compartir la palabra a través de YouTube, Facebook y las diferentes plataformas El Evangelio del Señor se está predicando y usted es una bendición porque nos ayuda a que se siga predicando Efesios 2, 8 dice la preciosa palabra de Dios y 9 Porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe, tenga la amabilidad de estar cómodo Y Dios ha colocado en mi corazón en este día que podamos meditar acerca de la gracia de Dios Por favor repita conmigo la gracia de Dios La gracia de Dios es un atributo incomprendido, mal usado, abusado por muchos y no bien aprovechado por otros La gracia significa bondad, misericordia, bendición, regalo inmerecido Esa es la gracia de Dios La escritura dice en Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 en la versión NTV Profundizando en este texto Ayúdeme por favor a recibir esta palabra leyendo Dios los salvó por su gracia cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito en eso Es un regalo de Dios Lo primero que tenemos que establecer aquí Es que usted y yo no tenemos ningún mérito para ser salvos Venimos muchos de muchas creencias donde nos educaron, nos formaron y nos dijeron Que para ser salvos tenemos que hacer esto Tenemos que hacer lo otro y tenemos que hacer aquello Como tratar de ganarnos la salvación por nuestros méritos Pero por gracia soy salvos Por medio de la fe Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios Por eso aquí dice Ustedes no tienen ningún mérito en esto Es un regalo de Dios Miren lo que dice el verso 9 La salvación no es un premio Por las cosas que hayamos hecho Así que ninguno de nosotros puede jactarse De ser salvo No es un premio Es un regalo de Dios Está aquí conmigo querido hermano El ser humano no puede salvarse solo Porque no hay diferentes formas de salvación El ser humano necesita comprender Que solo hay un solo medio para ser salvo Y la palabra de Dios no lo muestra En el recorrido de toda la historia bíblica La primera revelación de la gracia de Dios La podemos encontrar en el huerto del Edén Regáleme su atención acá para que Dios le pueda edificar hoy Allí en el huerto del Edén Dios muestra su carácter de gracia Porque pone a Adán y a Eva En un huerto donde la abundancia La variedad La riqueza Lo sobreabundaba No tenían necesidad De nada No les hacía falta nada Lo tenían todo Podemos ver entonces el carácter de Dios Reflejado en la creación La plenitud de la bendición Que Dios entregó al hombre Y el señorío Por eso el señor le dice En el verso 28 de Génesis capítulo 1 Reproduzcase Multiplíquese Y llenen la tierra Sojuzgadla Que significa domínenla Sean los señores de los peces del mar Las aves del cielo Y de todos los seres Que se muevan sobre la tierra Así que allí se puede ver La manifestación de la gracia de Dios El regalo de Dios para Adán y Eva Y en el segundo En la segunda vez que encuentro La gracia de Dios En la Biblia Es cuando Adán y Eva pecan Se manifiesta la gracia de Dios En la caída del hombre Cuando pecan Se sienten desnudos Antes de pecar Jamás se sintieron desnudos Pero una vez pecan Se sienten contaminados Se sienten sucios Se sienten desnudos Y es allí donde la gracia de Dios Se manifiesta Y los cubre Con unas pieles Dios les prepara un vestido Oh hermanos Adán y Eva no compraron Ningún vestido Cuando se sintieron desnudos Hicieron un vestido de hojas Y un vestido de hojas No tiene mucha duración Dios mismo preparó Un vestido de pieles especiales Para ellos Alabado sea el Señor Dios viste a Adán Y le viste la esposa a Adán Alabado sea el Señor Eso se llama Gracia Diga conmigo gracia Abra sus labios Y diga la gracia de Dios Esa es la gracia de Dios El origen de la gracia Está en Dios Porque gracia Es uno de sus atributos O sea de sus características O cualidades Podemos definir la gracia Como un favor inmerecido Si Es la mejor definición O una de las mejores Que podíamos traer La gracia es que Dios Le ofreció todo A los que no merecían nada Los seres humanos Por eso dice Segunda de Corintios 8 9 Porque ya conocéis La gracia de Dios Cuantos aquí la conocen Conmigo Porque ya conocéis La gracia De nuestro Señor Jesucristo Que por amor de vosotros Se hizo pobre Siendo rico Para que nosotros Con su pobreza Fuésemos Enriquecidos Esa es la gracia De Dios Estando arriba En el trono De glorias Siendo el El no millonario Él es el dueño De todo Se vino a la tierra Y se hizo pobre Se hizo como uno De nosotros Para enriquecernos Con su gracia Maravillosa Pero viene aquí Un punto Importantísimo Atención La revelación Suprema De la gracia De Dios La máxima Yo puedo contarles Que la gracia De Dios Ha existido En todas Las épocas Por ejemplo Dios manifestó Su gracia Con Adán Ya se los conté Y luego Él manifiesta Su gracia Con cada uno De los que Tuvieron un corazón Que pudieron Recibir su llamado Con Noé Mire lo que dice La palabra de Dios Antes de contarle La máxima Le voy a contar Génesis capítulo 6 Versículo 5 Luego Del 5 al 8 Mire lo que dice La palabra de Dios Esto Esto lo hizo Dios Y vio Jehová Que la maldad De los hombres Era mucha Sobre la tierra Esta palabra Es para nosotros Y que los designios De los pensamientos De ellos Era continuo Solamente a El mal Esto es lo que El hombre quiere hacer Solo el mal No hoy También pasaba En la época Antidiluviana Desde el principio Verso 6 Y se arrepintió Jehová De haber hecho al hombre En la tierra Y le dolió En su corazón ¿Por qué le dolió? Porque Dios no creó al hombre Para la maldad Lo creó Para el bien Para la gloria De él Para que no muriera Para que viviera Por siempre Para que fuera feliz Para que la maldad No se apoderara De él Ni de su vida Ni de sus pensamientos Por eso Por eso le dolió Pero mire lo que dicen Los dos versos siguientes El verso 7 y 8 Y dijo Jehová Raeré al hombre De la faz de la tierra De la faz De sobre la tierra Que he creado Desde el hombre Hasta la bestia Y hasta el reptil Y las aves del cielo Pues me arrepiento De haberlos hecho Dios toma la decisión De acabar Con la raza humana Porque no cumplió El propósito Para el cual Él la creyó Verso 8 Pero sigue diciendo La palabra de Dios Pero Noé Y por eso le digo Que la gracia de Dios Siempre ha existido Diga conmigo Pero Noé Pero dígalo con amor Diga Pero Noé Halló gracia Ante los ojos De Jehová Y esa gracia Fue la que marcó La diferencia Porque vino Un diluvio Vino agua Del cielo Sobre la tierra 40 días 40 noches Pero Noé Su esposa Y sus hijos Y las esposas De sus hijos Entraron en un arca Que Dios diseñó Dios fue El arquitecto De esa arca Y esa familia Se salvó Todo en la tierra Fue destruido Pero la población O la raza humana Se volvió a poblar Nuevamente A través de Noé Porque Noé Halló gracia Ante los ojos Del Señor Pasado el tiempo Luego los descendientes De Noé Se volvieron a corromper Y volvieron a hacer la maldad Y volvieron a pecar Pero aún así La gracia de Dios No se hartó del hombre La gracia de Dios Siguió vigente Y aquí viene el punto La suprema expresión La máxima expresión De la gracia de Dios Se encuentra En la manifestación De Dios En carne Cuando el Todopoderoso Definitivamente Toma la decisión De venir a la tierra Porque los hombres Seguían de continuo En el mal De continuo En el pecado Por tanto El Señor pues Entrega la ley A Moisés Que lo que La función de la ley Era señalar el pecado Mostrarle el pecado Al ser humano Pero ahora Viene Cristo Después de la ley Y por eso Dice la escritura El fin de la ley Es Cristo Cristo trae El evangelio De la gracia Y el evangelio De la gracia Consiste En darle buenas Nuevas al ser humano Y decirle Que a través De Jesucristo Si es posible Dejar la maldad Si es posible Dejar el pecado Si es posible Dejar de estar Lejos de Dios Y comenzar Una nueva vida En el Señor Cuantos pueden Brindarle un aplauso Al Dios De toda gracia Hermanos Atención a estas Declaraciones Tan importantes La salvación Pone La gracia De Dios Pone al alcance La salvación De todos Los hombres Atención Atención La gracia Es suficiente Para la salvación Aún del peor Pecador Del mundo Busque al más Malo Y al peor Del mundo Si viene Y le dice Al Señor Necesito Tu gracia Por favor Ayúdame La gracia De Dios Alcanza Hasta el peor Pecador Del mundo La gracia De Dios Convierte Al trono Del juicio De Dios En el trono De gracia De nuestro Dios Vamos a comenzar A profundizar Todos Atención Aquí por favor Algunos falsos Maestros Enseñaban Que si bien La salvación Venía de Cristo Pero que también Eran necesarias Las obras Para la salvación Esto es Falso Por las siguientes Razones El creyente Solamente Puede ser salvo Por gracia Y no por obras Para que nadie Se gloríe La salvación No puede ser Pagada Por el hombre No me No sé cuánto dinero Tienes en el banco Propiedades Inversiones Tierras Casas Edificios Maquinaria Equipo La herencia Que estés Esperando De tu papá Mamá Abuela O no sé Que seguro De vida Tienes Ningún dinero Puede pagar Tu salvación Como ningún Como ningún dinero Alcanzaba Ni de los más poderosos Ni multimillonarios Del mundo Por eso fue que Dios Se manifestó en carne Y vino Y él mismo Pagó el precio Porque no era con dólares Ni con euros Ni con tierras Ni con ganados Se necesitaba Una sangre Inocente Y todas las sangres De los seres humanos Eran culpables De pecado La única sangre Inocente Fue la sangre Del Señor Jesucristo Por eso Juan dijo He aquí El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Alguien da gloria Al Cordero De Dios Hoy Te bendecimos Mi Dios Segunda de Timoteo 1, 9 y 10 Versión NTV Mire lo que dice Esta preciosa palabra El día de hoy Hoy Dios quiere Llevarnos más allá Dice pues Dios Nos salvó Y nos llamó Para vivir Una vida santa Recibe esta palabra Conmigo hoy No lo hizo Porque lo mereciéramos Sino porque Ese era su plan Desde antes Del comienzo Del tiempo Para mostrarnos Su gracia Por medio De Cristo Jesús Y el verso 10 Dice Y ahora todo Esto Él nos Lo ha hecho Evidente Mediante la venida De Cristo Jesús Nuestro Salvador Destruyó el poder De la muerte E iluminó El camino De la vida Y de la inmortalidad Por medio De la buena nueva Es decir Sin la gracia De Dios No hay salvación No hay vida eterna No hay cielo No hay esperanza Necesitamos La gracia De Dios El regalo Inmerecido Que viene De nuestro Dios Yo quisiera saber Cuantos quieren Aprender un poco Más de Dios Hoy Levánteme la mano El que quiere Aprender un poco Más de Dios Hoy Entonces esto Que va a escuchar No se le va a olvidar Enemigos De la correcta Interpretación Del evangelio De la gracia En la carta A los gálatas Pablo Previene A los creyentes Acerca de dos Posiciones Que se pueden tomar Al recibir La gracia De Dios Posición Número uno El legalismo Si usted tiene Una de las dos Reciba la palabra Y cambie su manera De pensar Posición Número uno El legalismo Posición Número dos El libertinaje Vamos a explicarlas El legalismo Que es El legalismo Es Justificarse O querer ser Salvo Por mérito Propio Tratando De justificarse Por las cosas Que el hace Y esto Es ley Pues gálatas Capítulo dos Versículo dieciséis En la versión RBC Dice Sabemos Que el hombre No es justificado Por las obras De la ley Usted no puede Ser salvo Por sus obras Por sus esfuerzos Yo sé Que algunas personas Les han predicado El evangelio De Jesucristo Pero les han agregado Ley Tienes que hacer esto Para ser salvo Y tienes que hacer esto Y si dejas de hacer esto Te con Pero eso no es El evangelio De Jesucristo Mire Sabemos que El hombre No es justificado Por las obras De la ley Sino por la fe De Jesucristo Y también Hemos creído En Jesucristo Para ser justificados Por la fe En Cristo Y no por las obras De la ley Ya que por las obras De la ley Nadie Será Justificado Nadie Alabado Alabado sea Al Señor Pastor A que se refiere Cuando dice Ley A los mandamientos Estatutos Y decretos Que Dios Le entregó A Moisés En el monte Sinaí Para los hijos De Israel Incluye Por eso Adán y Eva Tomaron Hojas Y se vistieron Desde ahí Viene El legalismo Tratando De autojustificarse Familia querida El legalismo Dice Que si Dios Es Restrictivo El legalismo Dice Que Dios Si es bueno Misericordioso Y salvador Pero que tú También tienes Que hacer cosas Para lograr La salvación No es así Nada Escúchamelo Hoy Nada Recibelo Por favor Nada Ninguna obra Que tú puedas Hacer Será Suficiente Para ser Salvo Ninguna De tus obras Califica Ninguno De tus esfuerzos Eso es Legalismo Pablo Atacó Ese legalismo No es Ningún Sacrificio Que tú Hagas Ni sacrificio Físico Ni sacrificio Espiritual Porque nada De eso Salva Fue El sacrificio Que Jesucristo Hizo El único Sacrificio Válido Para nuestra Salvación Fue el que Se efectuó En la cruz Del Calvario Derramando Su vida Y su sangre Alguien Valora Ese sacrificio Levantando Su voz Y diciéndole Gracias Señor Por tu muerte Aleluya Aleluya Oh gracias Señor Jesús Cuando recibo Ese sacrificio Cuando recibo La gracia De Dios A través De ese sacrificio El evangelio Nos mueve Diga conmigo Nos mueve Dígalo Con más amor Diga Nos mueve A obedecer A Dios Es Él El que Nos mueve Por su gracia Solo por su gracia Cuando pensamos Que podemos ganar El favor De Dios A través De la obediencia A ciertas Reglas Añadimos Nuevas reglas A la ley Imagínense Nadie pudo Cumplir La ley Ninguno Y en el Nuevo Testamento Muchos cristianos Quieren Quieren sumarle Nuevas reglas A la ley Y nadie pudo Y por eso Viven Frustrados Y arrepintiéndose Todos los días Y dándose Golpes de pecho Y sintiéndose Pecadores Continuamente Porque creen Que es Su obra Y no es Su obra Es la obra De Cristo En nosotros Es la obra Del Espíritu Santo En nosotros No añada Nuevas reglas Para ser salvo Reciba El Evangelio De la gracia Porque solo Él Nos puede salvar Esto fue Lo que los escribas Y fariseos Hicieron En Marcos 7 No es necesario Ponerlo Pero usted lo puede Estudiar en su casa En Marcos 7 Ellos añadían Nuevas leyes A la ley Y Jesús Los reprendió Y les dijo Ustedes ponen cargas Eran los pastores De la época Ustedes ponen cargas A las personas Más pesadas Que ni siquiera Ustedes mismos Obedecen Ni cumplen A la gente A la gente No hay que ponerle Más cargas De las que ya Trae del mundo Ni más leyes Que no pueden A la gente Hay que enseñarle Que solamente Necesitan reconocer Que son pecadores Y que el Evangelio De la gracia De Jesucristo Es suficiente Para que comiencen Una nueva vida Aleluya Ese Evangelio A través del Evangelio Es hacer lo que bien Se nos plazca Lo que querramos Con nuestra vida Es otra posición Del cristianismo Contemporáneo Cristo ya vino Murió Y resucitó Y ya nos Murió por nuestros pecados Vivamos de cualquier manera Hagamos la vida Como bien se nos parezca Vivamos Como seamos felices Autocomplazcamos No, 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 no Ese no es el Evangelio De la gracia de Dios Ese es el Evangelio Del libertinaje Y ni estamos De acuerdo Con el extremo Del legalismo Porque ninguna ley Te salva Ni ninguna regla De los hombres Ni estamos de acuerdo Con el libertinaje Porque el libertinaje Lleva nuevamente Al pecado Gálatas capítulo 5 Versículo 1 Mire lo que dice La palabra de Dios Aquí en esta versión Dice Hermanos míos Bueno En la nuestra Usted lo puede leer En la versión nuestra 60 Mire lo que dice La palabra de Dios Dice Estad firmes En la libertad Con que Cristo Nos hizo libres Y no estéis Otra vez sujetos Al yugo De esclavitud O sea No es No es un Evangelio De libertinaje Que haga lo que usted Haga lo que usted Quiera Que el Señor Ya murió Y resucitó Por usted Sea libre No Señor Si nos hizo libres Pero no para estar Otra vez En la esclavitud Del pecado Ahora mire La versión Que les traje Porque he estudiado Para que esta iglesia Pueda recibir Mejor la palabra Manténganse pues Firmes En la libertad Con que Cristo Nos hizo libres Y no se sometan Otra vez Al yugo De esclavitud Alabado sea El Señor Verso El verso 3 Dice Hermanos Ustedes han sido Llamados A la libertad Solo que no usen La libertad Como pretexto En nuestra versión Solo que no usen La libertad Nuestra versión Como pretexto Para volver a Pecar Eso está en el verso 13 Allí está Claramente Y como alguno De ustedes Les llamó la atención Quiero que lo volvamos A leer 5 13 Amén Permítame Y se los lee Una vez más Hermanos Ustedes han sido Llamados A la libertad Solo que No usen La libertad Como pretexto Para pecar O como ocasión Para Para la carne Lo dice aquí Si no servíos Con amor Unos a otros Si somos libres Si somos libres No tenemos policías En la iglesia Que nos estén Vigilando Ni cámaras Que nos estén Diciendo Cómo hablar Cómo comer Cómo vestirnos Cómo actuar Cómo responder Cómo educar A nuestros hijos Cómo comportarnos No No porque eso Sería ley La gente No excede La velocidad Por la Ley La gente Se pone el cinturón De seguridad Al manejar Por la ley Si la ley No se lo dijera No lo Muy pocos Obedecerían La gente Medio Funcionan Las cosas En la tierra Hablando De las cosas Humanas Por la ley La gente No roba Más Por la ley Porque la ley Dice que al ladrón Lo van a castigar El evangelio De la gracia De Jesucristo No es Ley de castigo La ley Si vino De Dios Para los hijos De Israel Es mala La ley No señalaba El pecado Como la ley Te señala Lo que es malo Señalaba El pecado Pero como ninguno La pudo cumplir Por eso Jesucristo Nos trajo El evangelio De la gracia Porque el único Que pudo cumplir La ley Se llamó Jesucristo El Señor Él cumplió La ley Para que tú Y yo Recibamos La gracia Del Señor Un aplauso De mayor calidad Para nuestro Dios Yo siento La presencia De Dios En mi vida Hoy Permítame Terminarle Hoy hermano Diciéndole Como pastor Tengo la responsabilidad Ante los ojos De mi Dios De enseñarle A la iglesia El evangelio Puro De la gracia De Dios Pues ambas Posiciones O formas De interpretación Amenazan La santidad Porque el legalismo Puede reemplazar La gracia De Dios Por el mérito Propio Para alcanzar La salvación Y el libertinaje Puede llevar Al creyente A pisotear El espíritu De gracia Que es la obra Del espíritu Que cambia Al ser humano De verdad De verdad Debemos Combatir Estos dos extremos Enseñando El evangelio De la gracia Porque muchos Que les predicaron El mensaje Del legalismo Una vez se movieron De la congregación Donde estaban Cambiaron Inmediatamente Se les notó Un cambio Radical Reflejando Entonces Que estaban Obedeciendo Leyes de hombres Y no el evangelio De la gracia De Dios Por favor Yo no te estoy Entregando Leyes de hombres No te estoy entregando La ley de Moisés No te estoy entregando Reglamentos De nuestra iglesia Te estoy entregando Lo único que quiero Que recibas Es el evangelio De la gracia De Jesucristo Y que comiences A obedecer Ese evangelio Porque este evangelio Da vida eterna Familia Yo siento La presencia De Dios En mi vida Hoy Yo siento La presencia De Dios En mi vida Hoy No necesitas Policías Y cámaras Una vez más Te digo Tú necesitas Es enamorarte De Dios Porque Dios No está en la iglesia Solamente Está en tu casa Si lo alabaras En tu casa Como lo alabas En la iglesia Lo que sientes En la iglesia Lo sentirías En tu casa Si lo alabaras En tu carro Como lo alabas En la iglesia Tu carro Se llenaría De la presencia De Dios Mientras hoy Hay carros Que uno pasa Por el lado De ellos Y están llenos De humo Y otros Están llenos De música Estridente Que tu carro Este lleno De la presencia Del Espíritu Santo De Dios Y de la gloria De Dios En tu vida Mientras quieres Presentarte Para los hombres Vestido De una manera Para tratar De reflejar Santidad Delante De algunos Pero luego Cuando no estás Delante De esos algunos Quieres Quieres Tratar De ser Lo que realmente Eres Esa no es La voluntad De Dios Tienes que saber Que el Dios De la iglesia Está en todas Partes Vístete Para agradarlo A Él Para amarlo A Él Para seguirlo A Él No por temor A los hombres Es porque Tú quieres Amarlo A Él Si hay alguien Que lo quiere Amar a Él Por favor Alce su voz Utilice sus manos Para alabar a Dios Su boca Él está en este lugar Hermanos Él está en este lugar Yo siento Su presencia Aquí Deja que sea Él 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 Cuando es Él Tú no te alejas De la iglesia Cuando es su gracia Tú no te apartas Tú te puedes desanimar Si Te puedes sentir mal Si Puedes querer tirar La toalla Si Puedes tener días Donde quieres salir Corriendo Si Puedes querer Tener días Donde estás Harto y cansado De todos Y de todos Y de todo lo que te rodea Si Pero cuando ya estás Por irte Cuando ya estás Por empacar la maleta Cuando ya estás Por decir No vuelvo a la iglesia Cuando ya estás Por decir Estoy decepcionado De los hombres Cuando ya estás Por decir No quiero escuchar A nadie Y te quedas callado O callada Y en el silencio Te acuerdas De la gracia De Dios Tus ojos Se llenan De lágrimas Tu corazón Se te acelera Y te acuerdas De las palabras Que dijo Pedro Pero a quien iré Si solo Mi Jesucristo Tiene palabras De vida eterna Y esa es La gracia De Dios Póngase de pie Y dele ese aplauso A él Con todas sus fuerzas Por favor Con todas sus fuerzas Alábelo Por un momento Alábelo Con sus labios Mi hermano Con su vida Alábelo Alábelo Dígale mi Señor Yo te bendigo Yo te alabo Yo levanto Yo levanto Mi voz Yo utilizo Mi vida Hoy para darte Las gracias Por haberme Entregado El evangelio De la gracia Es un regalo Que yo no merecía Es un regalo Que yo no merecía No es con mis fuerzas Por favor No condene A la gente Porque no es Con las fuerzas De ellos Por favor No señale A nadie Por favor Usted reciba La gracia Y esfuerces En la gracia Y abrace La gracia Pero no utilice La gracia Para seguir En el pecado Ni en el mundo Ni lejos de Dios No Consagrese a Dios Valore la gracia Yo siento Terminar En esta hora Pero si usted Está sintiendo La presencia De Dios Levante Sus manos Y comience A adorar Al Señor Comiéncelo A adorar La gracia Es la actitud De amor De Dios Hacia el hombre Pecador El cual es Incapaz De librarse Del pecado La gracia Hace posible Que el poder De Dios Nos alcance Nos acepte Y nos Transforme La gracia Es la que Despierta Al creyente El deseo De agradar Y de ser Fiel A Dios La gracia Es la buena Voluntad De Dios Para con los Hombres Explica El hecho De que Porque Dios Solo Él pudo Venir a Librarnos Del poder De la muerte Y darnos Vida eterna Yo quisiera Saber Cuantos Con sus manos En alto Le dicen Al Señor Señor Hoy yo Recibo Tu gracia Por favor Levánteme Su voz Levante Su voz Yo siento En mi espíritu Invitar a alguien Que en este día Reconozca Que no es Por sus obras No es por su esfuerzo Sino por la gracia De Dios En el nombre De Jesús Yo quiero invitarlo A que se acerque Un momento Aquí adelante Venga Venga mi hermano Y mi hermana La verdadera razón Para hacerle fiel A Dios Y amar a Dios Han venido Varios hermanos Aquí Pero hay alguien Más que siente Venir Y dejar de vivir Bajo las leyes Bajo legalismo Y bajo libertinaje Y abrazar la gracia De Jesucristo Señor Dios Todopoderoso Te levanto Mi voz En esta hora Con todo el amor Que hay en mi corazón Te levanto Mi voz Y con humildad Para darte Gracias Señor Te doy gracias Con cada uno De los que estamos Aquí Levantando Nuestras manos Por la gracia Que tú nos has Entregado Es un regalo Que no merecíamos Este evangelio Es un regalo Inmerecido Yo merecía La muerte Mi esposa Merecía La muerte espiritual Mis hijos Merecían La muerte Todos los que están Aquí Merecíamos La muerte Pero tú Viniste A darnos Vida Y vida En abundancia Hoy Alabo Tu gracia Señor Hoy Alabo Tu misericordia Señor Hoy Exalto Tu bondad Hoy Mi corazón Se acelera En amor Hacia Ti Señor Por esta Gracia Maravillosa Que tú Has Derramado A mi vida Y a mi corazón Señor Es tiempo de vivir De gloria En gloria El gozo del Señor Me sostendrá Su Espíritu Santo Me aviva Es la razón De mi alegría Me enseña a vivir De victoria En victoria Cada día Ven a la casa De Dios De victoria De victoria De victoria Gracias.